Vamos a ver el vibe ahora. El efecto vibe, este pedal de futón, tiene una particularidad. En vez de llevar la velocidad con un potenciómetro más, lo que tenemos es la velocidad actuándola con el pie. Tiene un botón de intensidad aquí, que digamos que es el nivel de mezcla del sonido original con el efecto, con la mayor intensidad, más presencia del efecto y menos la señal original. Tenemos un botón de volumen aquí para compensar la caída de la señal y darle un poco de chicha al pedal que viene detrás. Estruba el pass, como este también, como ese, como la mayoría de los pedales. Tenemos un interruptor para cambiar del modo chorus, que es el típico vibe o vibrato. Y tenemos un interruptor para hacerlo funcionar como moderno o vintage. A mí especialmente me interesaba el modo chorus y vintage. Entonces, una de las cosas negativas de este pedal es la que la hace positiva también. Me explico. El poder regular la velocidad con el pie es una cosa fantástica, pero sería impresionante si además yo pudiera mantener la velocidad en la posición que he seleccionado y actuar al pedal mediante un interruptor en otro sitio. Evidentemente, en la carcasa no cabe ningún otro sitio, el interruptor. Con lo cual, yo siempre que volviera a actuar sobre el pedal, recuperaría la velocidad que había ejercitado, los parámetros ejercitados. El problema con esto es que sí, muy bien, me permite regular la velocidad mientras toco, pero si la quería en una posición justa, desaparece. Otro de los problemas que tiene es que el pedal, a diferencia del guagua, que los guaguas se pueden actuar en esta posición, en la más baja, el déjà vide lo que hace es actuarse atrás. Atrás lo que tiene es una especie de interruptor momentario. O sea, no es on-off, sino que se mantiene desactivado en cuanto el peso del pedal sigue actuando sobre el interruptor. De vez en cuando, una ligera presión o un ligero movimiento en la pedalera, lo que sea, lo vuelve a activar. La velocidad más baja, de acuerdo, pero está activo. Y este es otro de los aspectos que no me gusta. Me gustaría que el interruptor fuera como del guagua, que estuviera hot o off, y yo fuera, y yo estuviera obligado a activarlo sin tanta facilidad. Bueno, vamos a ver qué tal suena. Podemos ver que en la posición activada, más baja, realmente no tiene mucho efecto. Colorea a oscurez de la señal, pero nada más. Y aquí es donde empezamos ya a notar el efecto light. Vemos que, aunque tiene cierta similitud con el face, existe una diferencia. Es como un oído más gutural. Desaprecia más contra mayor velocidad se le da. Con la posición activada de la señal. Número de la señal. Sonido de la señal. ¡Vamos para hacer su un pie!" Como podéis ver, es un sonido muy especial y de todos los vibes que he probado, incluso el de Roger Mayer, que es un vibe fantástico. Es, por decirlo de alguna forma, una versión muy alta fidelidad de un vibe, mientras que este mantiene ese sonido vintage que a mí me gusta. Se pueden activar juntos el vibe y el phaser, con lo cual le da un poco más de barrido. Es un sonido un poco más... ... 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